Bajo la temática turismo de naturaleza, 55 trabajos fueron los que se presentaron al sexto concurso departamental de periodismo ambiental de Cormacarín en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y reportería gráfica, de los cuales 28 velas de periodistas en ejercicio y 27 de estudiantes de comunicación social y periodismo de las universidades Unimeta y Uniminuto. Seis años consecutivos hacen que hayamos trascendido en el tiempo. Hay muchos concursos de periodismo y se van quedando. Nosotros hemos sido persistentes, pero eso no es gracias a las corporaciones, es gracias a la confianza de quienes ejercen de manera responsable un periodismo ambiental. Los periodistas que ocuparon el primer lugar en cada una de las categorías recibieron en efectivo un millón 100 mil pesos y los estudiantes ganadores 700 mil. Cuando hablamos de turismo ambiental, hablamos de turismo de naturaleza siempre, nos imaginamos la piscina, los caballos, el ambiente que obviamente hay acá en el departamento de Meta, pero esta vez nos conquistó un ambiente diferente, donde los guías turísticas fueron niños de 5 a 8, 9 añitos, donde nos mostraron un avistamiento de aves muy reconocido en Restrepo del sector rural, niños muy humildes, y ellos mostraban y nos hablaban de cada una de las aves y no solo por los nombres que se conocen comúnmente, sino los nombres científicos. Y esto nos demuestra que en Restrepo existen proyectos ambientales escolares y eso fue lo que conquistó al jurado calificador. Y personalmente como presentadora y conductora de la nota me sentí muy agradada al ver cómo estos niños impulsan este turismo ambiental en nuestro departamento. Se hizo una entrevista con un ex líder de la FARC que está haciendo un proyecto en los espacios territoriales donde están concentrados los desmovilizados de la FARC, un proyecto que incluye el aspecto productivo y también se está haciendo una especie de corredor ambiental en donde se pueden visitar varios sitios turísticos en el aspecto ambiental y están en ese proceso, están recibiendo apoyo financiero por parte de organismos internacionales y lo que buscan es que se motive, se motive, se motiven los colombianos a visitar este sitio. Lo que quiero plasmar son las bellezas del departamento del Meta, hacer un llamado a los turistas al cuidado de este maravilloso lugar, básicamente es un lugar muy bello, el agua es muy cristalina, es un sitio maravilloso de los pocos que hay en Colombia. Para mí la verdad el concurso de Cormacarena es de los mejores, ¿por qué? Porque nosotros como estudiantes en nuestro proceso educativo lo que hacemos es empezar a construir productos sin ser profesionales, entonces allí cabe un poco el tema de los errores, pero sin embargo nosotros debemos ir perfilándonos para que cuando salgamos como profesionales nuestros proyectos y nuestros programas sean los mejores. El jurado calificador para esta sexta versión estuvo conformado por Antonio Paz, editor para Latinoamérica de Mongabay, María Fernanda Liscano, productora periodística del programa Los Informantes de Caracol TV y periodista de Mongabay, Carolay Morales, periodista de RCN Radio y Jennifer Polanía, jefe de la oficina de comunicaciones de Azucars. Demuestran que acá tenemos un talento impresionante que tenemos, que podemos ser muy pero muy juiciosos y es que esa es la labor del periodismo, informar con calidad, con ética, con sinceridad, con buenas fuentes y lo único que digamos un poco nos han recalcado nuestros jurados es que tenemos también que apretarle un poquito las tuercas a nuestros estudiantes porque no hay que escribir por escribir, ni hacer los ejercicios si no tenemos de verdad un conciencia, no es poner un micrófono, no es hacer una historia, la historia debe tener un contexto, debe tener un contenido y eso no es un regaño, es una invitación a seguir mejorando. Para el grupo de los estudiantes de comunicación social, las categorías prensa escrita y radio se declararon desiertas debido a que al evaluar los trabajos los jurados consideraron que estos no cumplían con los criterios periodísticos exigidos en el concurso. Gracias por ver el video.